Dejan atrás la chicana, van a encarar la recta principal, se va a venir el Top Ray Junior. La posibilidad para Micheloud, para Bustos, veremos que hace Malbran, otro de los que anda muy bien, al igual que Gorjón. Y la experiencia del piloto del DM Team, el de Las Flores, Gastón Villere. Todo listo señores, la recta del autódromo de Paraná los recibe, allí están, aceleran los Junior, vienen con todo. El semáforo se va a poner en rojo, se apagó y se largó, y pica en punta. Tomás Micheloud, el de Comodoro Rivadavia toma la delantera por la cuerda. Bustos ni siquiera se le pudo poner a la par, atrás largar, ¡uy, se tocaron! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, qué piña! ¡No, no, no! Tremenda piña, mirá qué golpe, por Dios. Tremenda piña, pasó por arriba del paredón. Mirá, dos vuelcos, tres, ¡uh! Héctor Mercado es uno, Axel Tomada es el otro, y el que pasó por arriba del, no sé si no es Alexis May, lo vamos a confirmar. Terrible golpe. Terrible golpe, el que, hay bandera roja, y hay otro auto ya detenido, el que pasó por arriba del paredón, quiero saber quién es. Marcelo, me parece que la largada no fue muy prolija, y eso puede haber empezado a complicar el tránsito de los autos por la primera variante. Y es cierto, fue una piña muy fuerte, y alcancé a ver, no vi el número del auto, pero uno que pasó por arriba del paredón. Sí, sí, pasó de largo. Pasó de largo, está del otro lado del paredón. Está Gussler. Mirá, mirá, rápidamente, por favor, ahí está el tremenda piña, aparte de la cantidad de vueltas que dio. Bueno, tenemos el auto de Tomada, el auto de Mercado, y el auto de Gutlein, que son los que hemos visto, los que hemos identificado con esta piña. Una piña que da la impresión, bueno, obviamente en la largada acá en Paraná siempre es peligroso, en todas las largadas es peligroso, pero acá en Paraná particularmente, porque viene Peralte, van muy rápido, y ahí está el paredón. No les quedó pista, se fueron presionando, y así terminaron, ¿no? Claro, venían a fondo. Primero hay uno que se cruza, hace un trompo en la parte interna y se cruza, y ahí viene todo el desparramo. Sí, ahí están, ahí va la largada. Un toque, ahí está el toque, exactamente el toque. El blanco es el que se va. No, 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 tremenda piña, ¿eh? Dos autos volcados, tres autos rotos. Cuatro destruidos, pero hay un toque, hay un toque antes. Claro, vale. Ahí está el toque, exactamente ahí el toque, el auto de las llantas naranjas que entra en... en trompo, tocado por el de atrás. Lo levanta por el aire, al que venía por detrás. Y aquel que se desintegra y no lo puede identificar, la verdad. Ahí está el 41. Y ahí se va afuera, esto después. Esto fue después, el susto. Era el auto de Bautista Bustos, este, el que se va afuera. Tremenda piña. A ver, después, seguramente los muchachos en boxe van a llevar tranquilidad. El auto no le quedó nada, como para saber el número, ¿no? Fíjate, dos autos volcados. Tremenda piña. Momento de tensión. Fíjate cómo quedó el auto volcado en plena recta. En 30 años de carreras, o 32 años en esta temporada, yo nunca vi, nunca vi aquí en Paraná que pase de largo un auto en una largada de esta manera. Nunca lo vi. No lo recuerdo. La verdad, espectacular. Ha sido muy, muy fuerte la piña. Están recuperando el auto volcado en la pista. Fíjate cómo ha quedado el piso, ¿no? Absolutamente sucio. Bueno, hay un piloto que está abajo del auto. ¿Este no es el que se pasó de largo? No sé. Mirá. Pasó por arriba. Y sí, porque está del otro lado del paredón. Sí. Marcelo. Dale. Hablaba con el equipo de Roll Ortega. Gutlain se bajó ya del auto, pero alcanzó a decirle al equipo que se había enganchado con alguien, por lo menos tenemos la tranquilidad de que uno de los protagonistas se bajó, está bien, tranquilo. Andaba, estaba... Gutlain fue el primero que lo tocaron, que es el auto de llanta naranja, que queda estampillado contra la pared. Ahí está, ese es el de Gutlain. Después, Tomada y Mercado, otros dos muy golpeados. Tomada volcó el que volcó en la recta. Sí, y me está faltando el otro auto, el blanco, que no sé si no es May. Bueno, se está haciendo todo con calma, por suerte, ¿no? No hay ningún gesto de histeria ni de locura. Ahí está, ese es el auto de Gutlain que se cruza y empuja al blanco que viene atrás, que tiene que ser el de May. Me parece que sí, pero bueno. No, el de Pico es azul. No, entonces, bueno, es el... Sí, sí. Ahí lo engancha, mirá. Uy, los dos le pegaron. Claro, lo sacan de la pista. Sí, sí. Los dos autos que vienen los sacan de la pista literalmente. Es decir, se sube a la trompa de los dos que vienen presionados y cae fuera de la... Ahí está el otro piloto ya, mirá. Ahí hay otro piloto que ya se... La cantidad de pedazos desparramados que hay en la pista. Fijate allá atrás. Mirá en la pista cómo ha quedado. Es tremendo, ¿eh? Bueno, la noticia que queríamos escuchar nos acaba de llegar por línea privada que los pilotos están bien. Bueno, y aparte el auto fue volcando, podría haber salido volcando para el lado de los rollos de pasto. Ese es el de Héctor Mercado. Sí, este quedó... Que ayer lo corrió Agustín Josep y hoy lo corre Héctor Mercado. Sí, para mí es Alexis May el que pasó por el paredón, ¿eh? Mirá este. Sí, es May. Confirmamos, es el de Alexis May, como lo dijimos al comienzo. Este auto imposible de identificar, mirá lo que es. No, no, y este es el de Guttlen. El de Guttlen, que fue al que tocaron. Lo identificamos por las llantas. Y el de May es el que pasó por arriba. Y bueno, obviamente lo van a tener que llevar a... Sobre todo a May. Mirá cómo quedó el auto de May. No quedó nada. Es tremendo. Alexis May, que fue el que se llevó la peor parte. A este lo arrastran como chicharra de la ala de Lía Gaucho, ¿no? Bueno, el que hay que ver... Alexis May es el del equipo SD Inver Racing. Por ahí, Javier, si está Roberto Alonso, que es el responsable del equipo, para ampliar la información y confirmar que esté bien. Estamos muy lejos, pero mirá. Por ejemplo, ahí están tratando de traer lo que quedó del auto de Guttlen. Hay un auto todavía volcado detrás mío. Y el auto de pico también se ha retirado. El que está volcado es el de tomada. Perfecto. El que tenés ahí detrás tuyo, cerquita, en la pista. El otro está afuera. Sí, sí, sí. Pero fue una piña tremenda. Fíjate el detalle en el paredón. No sé si fue de tal magnitud, pero fue muy fuerte. Carlos Melvamfi se golpeó ahí. No sé si recuerdan ustedes que se le rompió la dirección también en el Top Race Series en aquel momento. Tuvo una piña parecida. Lo remolcan de volcado. Sí, esto nunca había nada igual. Bueno, ahí está José Luis Reymondo, comisario deportivo. Esto es para el ranking. Pero terrible. Lo están remolcando volcado. Esto es nuevo para mí. Yo vi una vez volcar un auto de Fórmula 3 sudamericana. Había sido en Río Cuarto. El de Afonso Giafone, que cuando lo sacó la gruda de costado lo tumbó al agarrar el pianito. Pero esto nunca lo había visto. Es que la única manera que lo puedan arrastrar, porque si lo ponen en posición normal no rueda. Ahora, después vamos a ver, si hay tiempo, cómo quedó la pared con el golpazo. Porque quedó marcadísima. Pero fijate allá donde está. Cuando salta, en la parte azul. El auto de Mike. Vamos a... Mirá, mirá, mirá. Mirá la pared cómo quedó. Viste, se veía el detalle en la toma desde el aire. Hay que romper la pared. Impresionado. Cuando volvamos a reiterar la imagen, no solamente el golpe de May contra la pared, porque levantó vuelo, sino la cantidad de vueltas que dio en el pasto, Andrés. Y bueno, pero cayó como del cielo. Porque vos fijate que está más bajo ese sector. Donde están los rollos de pasto, a la derecha, está mucho más bajo. Mirá, mirá, ahora vamos a ver. Por el peralte, lógico, ¿no? El que Zafone se revolvió en el medio fue el Dippy, eh. Ahí está. Se cruza el auto de Gutlein. Mirá, mirá. Fíjate. Fíjate. Vuela. Ahora vos imaginate ir adentro. Vuela por arriba del paredón. Con eso es lo malo. Ahí por arriba del paredón, porque ahí no tenés defensa. Ahí va el blanco. Fíjate. Y la liga sin comerla ni beberla, el pobre May. Porque lo empuja a la... Fíjate, ahí. Mirá, mirá, ¿no? Impresionante la cantidad de vueltas que dio. Seis o siete vueltas. Lo empuja el auto de... La cola del auto de Gutlein. Mirá, mirá. Esta imagen es terrible. Esa imagen es terrible. Esa imagen es terrible. No, no, no.